Bienvenidos a mi jungla al planeta de los simios Donde seguimos exparciendo los dominios Dándoles cátedras de como se hace esto Sonando originales no sonando igual al resto Bienvenidos a mi jungla al planeta de los simios Donde seguimos exparciendo los dominios Acabando a los farsantes que no pueden igualarnos No hace nada más que no sea imitarnos Bienvenidos a mi casa pasa Slamonky Flow Records De rap en la calle tenemos el primer puesto Caray que buenas rolas son las que hacemos aquí Acorde tras acorde a la compi hacemos sufrir Como la dinamita hacemos explotar la pista Cual si fuera adicción no hay nada que a mi me distraiga Palabras tan extensas como el desierto en Somalia Como si fuera rabia escupiendo rimas Yo vengo traigo la boca floja Solo salen los versos Cruzando las barreras del tiempo y del espacio Viajando en nubes de instrumentales así la paso Fracaso esa palabra no conozco Voy siempre pa' adelante aunque a veces caiga en el lodo Me paro me sacudo y sigo buscándole el modo Con enseñanzas fuertes que me dejó mi padre Tú con la frente en alto y que la envidia valga madre Nada, nada de sus envidias no daña Con tanta canción que hacemos le damos migraña La cruz de los changos siempre será la mejor Cada canción que hacemos aumentamos su temor Nada, nada de sus envidias no daña Con tanta canción que hacemos le damos migraña Epidemia de los changos en la enfermedad de hoy No encontrarás la cura deja que te lleve el flow Bienvenidos a mi jungla al planeta de los simios Donde seguimos exparciendo los dominios Dándoles pátedras de cómo se hace esto Sonando originales no sonando igual al resto Bienvenidos a mi jungla al planeta de los simios Donde seguimos exparciendo los dominios Acabando a los farsantes que no pueden igualarnos No hacen nada más que no sea imitarnos Usurpadores de la métrica que usamos De la potencia en las rimas que cargamos Celos abiertos mejor que retrocedan Econo y crew violenta Cabezas ruedan, pasados de lanza Mientras que la pista avanza Traigo el mendigo sonido que te deja confundido Aturdido viajando por el Amazonas La selva más espesa donde estos changos controlan Traemos el mando aportando rima pura No como otros raperos que solo son la envoltura Basura callejera que no duran en mi ambiente Escuchan lo que traigo y se retiran en caliente Potente mi flow, no, no, no es solo eso Es porque los changos con los que ando traen buen peso Se nota el business porque lo hacemos a diario Mejor que se preparen cuando llegamos al barrio Nada, nada de sus envidias no dañan Con tanta canción que hacemos le damos migraña La cruz de los changos siempre será la mejor Cada canción que hacemos aumentamos su temor Nada, nada de sus envidias no dañan Con tanta canción que hacemos le damos migraña Epidemia de los changos es la enfermedad de hoy No encontrarás la cura, deja que te lleve el flow Monkey Flow La cruz de los gorilas, Kronos en el micrófono Yeah, en conexión Kronos El clínico cínico métrico en esto Fiat Rap ebrio El culito de plata Chore Flow Es lo mismo homies MFR MFR Compresente El culito de plata Gracias.